Soy la cámara de Thelma Fardin y voy a hacer una sorpresa. Bajá la música. Voy a hacer una entrevista del señor Santiago Talledo, que trabaja con Thelma en la novela. Así que bueno, Santi, ¿cómo estás? Contanos cómo estás. Todo bien, por suerte. Contanos un poco, yo soy la entrevistadora. Contanos un poco cómo es durar con Thelma Fardin. Trabajar con Thelma Fardin es una cosa bastante estresante. Imagino, me pasa lo mismo. Es un trabajo mayor que el de todos los otros chicos. Lo que es muy pesada, es muy dominante. No, 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 no. No, 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 no. Trabajar con Thelma es lo mejor. Y somos la pareja más linda. Todo el mundo lo sabe. Y a la hora de bailar, ¿cómo son siempre? ¿Puedo decir algo? Sí. ¿Qué fue algo para mi cumpleaños? Sorpresas, sorpresas. ¿Cómo, gracias? No, 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 no. ¿Vos? Sorpresas. ¿Tenemos ser reales? ¿Eh? No se vio, no se vio. Acá, 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 acá. No, 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 no. Eso es mío, no. Bueno, dale, y a la hora de bailar... A la hora de bailar... No, 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 no. A la hora de bailar... ¡Usa zapatillas dancing! A la hora de bailar me siento muy cómodo con ella. La verdad que... ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, aparte de mi baile que es algo excepcional, que soy un gran bailarín. Que tengo muchos dotes para el baile. Y que... No hay cosa mejor que... que verme arriba de un escenario bailar. Que todo el mundo lo disfruta y yo lo disfruto. Y la gente me aclama porque... No es fácil bailar. Como yo. ¿Qué opinas, Brenda, de bailar? Yo voy a bailar toda la Santi. A ver... La Piedra. La Piedra. La Piedra. La Piedra. La Piedra. La Piedra. Así es pie. Así es la ahícentes a esta. Yo en ti desmentí esto Esto es mentira No, eso es todo mentira Hay que pasar que después Después dice No, que venís Te tratás mal, no sé qué ¡Corten! Bájate el volumen A mí gente botellón me trata re mal ¿Qué opinás de esto? ¿Qué opinás? El limpado está buenísimo Bueno, vamos a preguntar ¿Qué opinan sobre mi jean tan roto? A ver Y bueno, se lo compieron las polillas Yo opino que le tuvieron que cortar la parte de arriba del jean Con el sobrepeso No, 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 porque es como que me quedaba muy así cuando bajaba No, no, me voy a cortar yo Como quedaba muy apertado Me molestaba y me hacía así como que era el ganador me molestaba Todas dicen lo mismo ¿Qué? No, en serio, además me hacía flotadores Ah, bueno, eso queríamos saber ¿Y alguien tenemos ahí, Dio, Bren? No, porque andás a ver Es sangredante Entra, solo se hacía flotadores O la lista, chau ¡Chao!